¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén pila de bien señores Porque el día de hoy traigo una vaina Pila de interesante, pila de diferente Es una vaina que ustedes me habían pedido hace mucho tiempo Yo sé que ustedes vienen hace pila de tiempo Queriendo un video de un par de sujetos juntos Y el día de hoy por aquí tenemos El señor Ghetto de los hermanos HD ¿Qué es lo que tú dices? Mi gente estamos aquí en el canal de Master Joel Con una vaina demasiado interesante que es preparador de psicópata Para el día de hoy y ustedes saben Vamos a comenzar la mierda, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa en este video? Vamos allá, folla, folla Folla, folla, señores, folla, folla El problema es, aquí no va a haber ningún folla, folla Porque el folla, folla Como tú puedes saber, mi querido Ghetto Ya nos han follado hace un par de años atrás Porque nos follaron Javier, la capital, ¿entiendes? Nos dieron durísimo, una violación sin condón entonces Eso es lo fuerte del caso Diablo Esto es un history time Es la primera vez que yo hago un video así Ese tipo está, o sea, Ghetto está en la República Dominicana Yo estoy en Suiza O sea, del otro lado del fucking mundo Ustedes me entienden Y estamos haciendo un video juntos Por el que ustedes lo pidieron mucho Ya ustedes saben Esta vaina la que hemos preparado aquí el día de hoy para ustedes Mega distancia, mega vaina heavy Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible aquí Vamos allá, vamos allá, vamos allá Desde la explicación de la historia que vamos a hacer Oiga, a nosotros nos ha pasado Entre el curso de nuestro tiempo Yo no sé si ustedes saben Que yo Yo les había dicho Que yo cantaba, ¿verdad? Pero yo cantaba Era con este sujeto Más y yo era La calle la controlo yo Dime que es lo que tú estás hablando Si las mujeres se me están pegando Las bebidas que estamos bajando Baqué a mi mesa y te taquillando Te taquillando Por eso no te dejaron entrar Lo que yo explodo tú nunca lo ves explotar Lo que bajamos tú nunca lo vas a bajar Mi hermano no se puede comparar Hace mucho tiempo que yo estoy en eso de la música Y entonces en ese proceso No han pasado un sinnúmero de vainas Pero histórica, histórica Pero tía, loco Si, el día de hoy Se la vamos a relatar Aquí Una de las historias Más icónicas No la más fuerte Sino una Por ahí de la más o menos A ver si les guste este video De la más o menos De la más o menos Si, para ver si a ustedes les gusta Y a ustedes se entretienen Como dijo Ghetto Nosotros tenemos un millón de historias Que nos pasaron juntos Cuando nosotros cantábamos Estamos hablando Como de hace cuántos años, loco Seis años atrás Hace siete Hace como siete años atrás Que nosotros estábamos juntos Cantando y me imagino Y nos pasaron muchísimas vainas Y no sé por qué imaginar Cuántas vainas nos pasaron Con esta vaina Apoyennos con su like Con sus comentarios Comenten Ghetto Te amo papichorro Entonces señores Una de las primeras vainas Loco que nos pasaron Fue cuando fuimos para el estudio ¿Cómo se llamaba ese barrio Loco en la capital? Bello, loco Guanajana Una vaina así Que por ahí vivía un tipo Que hacía la voce De Dios en Higgoquechivo Yo creo que era Es verdad Es verdad, loco Ya, yo no me acordaba de eso Dos menores Palomos Porque éramos palomísimos Palomísimos Entonces para colmo Nos bajaban con un maldito Flucesino y una maleta Llena de 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 Y un saco de vaina El diablo Como Como Teníamos como un letrero puesto Mírenlo aquí Atráguennos 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 y que nosotros sí teníamos el flow y que nosotros íbamos para allá. Dile que fue en el tita. Pero con el blin y todas las cosas. Pero yo es un aparataje más fuerte que el diablo, ¿vale? Yo le digo a ti, que la gente como que... Uno no lo piensa bien. Es la capital. Es un barrio caliente, de cuentas. Porque no era un barrio rico. Era un barrio calentón, ¿me entiendes? Ya tú sabes, de eso ya tú sabes que hay que atracar por sospecha. Exactamente, por el gusto. O sea, yo quiero atracar a una gente. Yo veo, vamos a atracar a esos dos días. Esa era un lluvia que tocó padre. Y nos hemos ido con un tío de este sujeto, que para colmo es más psicópata y más loco, que yo no entiendo que es maldita. Oye, una gente totalmente fuera de sí, una gente totalmente fuera de sí. Oye, como él decía, ni Cristo con los judíos. ¿Y por qué era que él decía eso? Tú no te acuerdas por qué él decía eso. No, no, ¿por qué era que él decía eso? Vi, por la maldita lucha que nosotros estábamos cogiendo, él decía que ni Cristo había cogido tanta lucha con los judíos. Nosotros duramos como cinco días para ahí, pero nosotros escogimos... Una semana entera. Sí. Mi hermano, nosotros nos fuimos para allá, con el dinero que vamos a poner contado, entonces nos mareaban por pilas. Entonces lo lindo es que gastamos un saco de cuartos y salimos sin nada. Nosotros no fuimos allá, para allá fueron como con 70 mil o 80 mil o algo así, ¿no fue? Sí, nosotros nos fuimos, el primer día nos fuimos como con 70 mil pesos. Ajá. Más todos los cuartos que hicimos que nos manden porque estábamos en un tronco. Hicimos lo que hizo el trito con los judíos que mareaban a tu mamá, dique, no, tú sabes, negra, aquí para la cerveza, tú sabes, para la calor, y una madre. Ay, claro Dios mío. Oiga, es mentira. Es verdad mío. Ese tipo tenía una larga tan grande que más rabia cualquiera, loco. Me hizo que le bajaran pilas de cuartos. Pues sí, señores. Y como quiera, los cuartos no rendían nunca, porque comida y vi, ¿tú te acuerdas que el sujeto, el sujeto que nos llevó, que nos vamos a reservar el nombre, Ajá. Era de que un ultra amigo de Mozart la Para, ¿tú te acuerdas? Sí, 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 que lo llamó de uno. El hombre... Sí, eso es verdad, yo era amigo. Él lo llamó, él era bueno. ¿Tú te acuerdas que él nos prometió que no iba a llevar para la casa de Mozart? Que le compráramos un Barcelona. ¿No fue quién hizo comprarlo? Sí, exactamente. Nosotros duramos en el estudio como hasta las nueve de la noche, yo creo que fue. Sí, esperando. Ajá, exactamente. Nunca llegó y nunca resultó. Que nosotros cogimos para ahí y que supuestamente grabar, por lo menos eran tres o cuatro temas, para comenzar a promocionarnos, para bailar pegadas, para sacar un tema bueno de ahí. Y nos matimos ahí en el estudio, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero resulta que nosotros... Nosotros gastamos todos los cuartos del mundo y nunca sacamos un solo tema de YouTube. Ya tú puedes saber. Mi hermano, yo nunca vi... Yo nunca vi absolutamente nada de ese estudio. Nada, nada, nada. Yo no me acuerdo de nada. Y yo me acuerdo que nosotros el productor, no voy a decir nombre tampoco, lo amenazábamos por pila. ¿No te acuerdas? Le decíamos, di que loco, nosotros mañana tenemos una entrevista en una emisora, mándanos el tema. Que era mentira. Y nunca, nunca, nunca le entrego el tema. Pues resulta, mi gente. Dale, 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 dale. Al fin y al cabo, nosotros estábamos ahí metidos en el estudio, una noche de esas. Tuvimos que salir temprano, porque había grabado un Royal Rambo. ¿Quién era la banda? Un Royal Rambo, vale. Sí, es verdad. Que nos pusieron increíbles ahí, que nos íbamos a meter ahí. En la escalera ahí, con los celulares, creyendo en un barrio calentón. Y resulta, y resulta que para ese Royal Rambo son mucha gente. Y había más de 200 tigras en todo ese estudio, Marito. Y esas, esas dos maletas ahí en una esquina con dos, con tres iPad, y con que más dinero, y un saco de perfume, y un saco de baña, Marito. Y resulta, Marito, que después que el Royal Rambo terminó, que todos esos zapatillos, Marito, que nosotros nos vamos, y que ya tranquilo, está todo montado y toda la baña. Cuando vamos a revisar la maleta, nada, la cámara fue que lo dejaron, el Che, fue una camarita ahí, que teníamos. Y una cochiva, loco. Sí, que yo creo que no hay más mucha para comprarla. Diablo, eso fue un atraco, pero un atraco, loco. Diablo, loco. Oye, eso fue una meca de los pérdidas. O sea que, si ya nosotros contamos, comenzamos a calcular con el dinero que nosotros fuimos, más lo que gastamos, más lo que hicimos, más lo que hicimos, más lo que se robaron, nosotros estamos hablando como de 150 mil pesos por allá hoy, compadre. Exactamente. Y no vimos un tema. Un solo tema, nos sacamos de ahí. Resulta que después de eso, estábamos los sin dinero, estábamos los sin baña. Ni creía que los judíos creían que tenían un par de pesos y él estaba tarde, no podía hacer envío de dinero. ¿Vale? Y nosotros, y nosotros lo que hicimos fue, agarrarnos, paramos un chip y cobrimos, plan plan, tranquilos, quietos. Y, cuando fuimos al hotel, estaba demasiado caro, no alcanzaba el dinero para pasar la noche. Entonces, lo que hicimos fue, que tuvimos que esperar, que si era la dosis, que era que bajaba la tarifa, yo creo que era. Que bajaba el precio, en verdad loco, que pagábamos menos ahí. Ahí pagábamos menos, tuvimos que esperar ahí, y ahí tipo, el colombiano, cubano, no, no, era un cubano, un cubano ratataco, compadre, que le gustaba la mesilla, que el diablo. El tipo no vio ahí, a los tres, abarandados en una esquina, esperando que pasaran la zona. Parecíamos tres, tres mendigos para ahí, esperando que pasaran las horas, para que se pusieran más barato el hotel, para poder dormir, y para no dormir los calles. Diablo, entonces, lo lindo, que el tipo, el cubano, nos regaló, fueron como 500 pesos, yo no sé, algo así. Y resulta, ustedes están más jodidos que yo, como quieran. Ustedes están más jodidos que yo, porque lo vio, es verdad. Y resulta, señores, que, al final, el cubano se fue, y nos dice el tío a nosotros, no muchachones, vamos como quiera esperar a las 12, ¿saben? Y Geto, ¿tú te acuerdas lo que el tío mío hizo, con los 500 pesos? No lo digo, o sea, déjenme explicar, déjenme explicar, déjenme explicar, el cubano, nos dio los 500 pesos, para nosotros entrar al hotel, y así nos tienen que esperar a las 12. Cuando el cubano se fue, el tío, el tío mío, nos dijo, muchachones, vamos quedando aquí a las 12, porque faltan un par de horas. Y ustedes saben, lo que ese sujeto hizo, con los 500 pesos, nos dio el hombre. Dígalo usted, dígalo usted. Lo ha pagado un mega cuervi, lo ha pagado una prostituta, con los 500 pesos nosotros, él pagó una prostituta, ¿entienden? Sí. La tipa le dijo, la tipa le dijo, buscate 500 personas, que me lo cojo al otro, y no fue. Es verdad, es verdad, loco. No lo digo, y palomísimo, o sea, yo tampoco, aunque si ahora, yo no lo hubiera hecho, pero, entonces, lo lindo, nos quedamos hasta las 12, por la culpa suya afuera, y encima de eso, el tipo se fue para la habitación, nosotros teníamos que dormir, porque íbamos a dormir juntos. Y tuvimos que quedarnos afuera. Y tuvimos que quedarnos afuera, por otra hora más, porque él estaba mancando con el cuero, loco. Pero lo fuerte, es que nosotros nos quedamos con esa, Marín. Nosotros dijimos, nosotros tenemos que sacar algo de beneficio, entonces agarramos, y él cogió la cámara, que nos quedó, la que nos ha robado la tigre, y le hemos encendido, una pega parte de los cabaños. Encima del yeso, loco, la equina, que al final, la mujer se dio cuenta. Sí, le salió a continuar, que iba a picar en inscrito con los judíos, al tipo, el tío de este, porque lo estaba grabando. Que eso no era mega permitido, que eso era algo legal. Que eso era ilegal. Que le iba a meter preso, y yo lo digo. Ay, que el diablo, que maldito lío, compadre. Ya lo sabe, Marín. No salió el video, porque la tipa quitó las cámaras, el tipo se vino de una vez, y nosotros nos quedamos un saco de tiempo afuera, esperando. Cómo fue que lo dijo, que esa tipa, que esa tipa, es la mejor fuerza más rápido que el diablo, ¿no? El que fue lo que dijo. Sí, el hombre dijo que estaba estresado, que lo un bobo, que el estrés. Dí que lo estres, lo me cagaba yo era, vi. Y entonces, el problema vi, tú no te acuerdas, cuál es el problema principal, de mi crédito con los judíos. ¿Qué dejo a ti? Ya te lo pudo. Sí, lo dios, por la mañana. ¡L diab Torah el mundo! Lo maldito pedo de ese hombre, madre. Este hombre retiraba 10K o cada segundo, loco. Yo no entiendo, ¿qué diablos lo que la hubiese de, la tuviería de About We drift, se retiraba tanto pedo uno atrás de otro, Marín? ¿Dónde está tu ese aire, Marín? Es lo que yo me quisiera explicar. Lo fuerte del caso, que para bañаться no les olvido, porque esa mega vaina, el baño es transparente, Meca Cristal Vio, uno no me iba a bañar, uno no me iba a bañar, uno no me iba a bañar. Teníamos que salir para el baño, que nosotros, cuando uno se bañaba, los otros dos salíamos de la habitación. Porque eso no era de hotel ni que iba a dormir, sino era de cabaña o de vaina para sin gana. Entonces lo lindo, madre, tú no te acuerdas de qué punto es esto. Imagínate esto, tres tigres en una cama, acotada boca arriba, viéndose yo mismo en un espejo arriba. ¡Un espejo! No pasó nada gay, cabe recalcar eso. Es verdad, señor, es verdad. O sea, yo no sé, porque yo tengo el sueño profundo. Cuando vine a Vegetto y el tío mío echaron un par de polvitos, ¿sabes? Pero yo no sé de eso. No, no, hay par de fotos por ahí que le pusieron los huevos en la boca, oye usted. Mámelo un grano ahí. Vale, usted no se acuerda que nosotros duramos... Nosotros duramos seis días en el super duro que fue. Y nosotros duramos seis días sin cagar. Nosotros nos cagamos en ese viaje, compadre. No, verdad, no. Nunca vi. Yo creo que... No, yo creo que los judíos cagó, sí. Sí, sí. Yo creo que los judíos cagó. Nosotros volvimos a la casa, compadre. Vimos una senda cagada. Ya, al menos yo... Yo cagué como si yo nunca hubiera cagado en mi fucking vida. Entonces, loco. Gastamos pila de dinero. Nos han atracado. El pana de nosotros, el tío mío nos quitó los cuartos para cingarse en una prostituta. Cogimos lucha. Un cubano nos regaló 500 pesos. Y al final no vimos ni siquiera una canción de toda esa experiencia, loco. Ni un solo tema ni nada, vale. Eso fue toda una pérdida total de tiempo. Y eso es una sola... El tiempo de dinero de todo, compadre. Esa fue una sola de la anécdota que no ha pasado. Y hay muchas cosas. Esa es la más... Esa es la más... ¿Cómo se dice? La más suave. La más light. Porque a nosotros nos han pasado vaina, loco. Ya lo sabes. O sea, nosotros cantando son como... De eso hace como siete años. Pero que nosotros comenzamos a coger lucha con la canción y vaina. Que nos robábamos bicicletas para ir por el turno. ¿Tú te acuerdas? Sí. Hace como diez años esa vaina, loco. Abajo a la lluvia, en el nivel de un forguicito. Es un forguicito todo desbaratado que tenía. Era de Charo. ¡Diablo! ¡Qué maldito! Señores, ¿cuántos likes pido Ghetto? No te vayas muy alto, que tú tienes un canal con un millón de suscriptores. A mí te tratan suave, oíste. No, lo vi con 300 likes. Una anécdota tuya y de Charo sale. Los 300. ¿Estás bien ahí o no? Está bien ahí. Y más, señores. 400. No, no. Vamos a dejarlo en 300. Vamos a hacer esto. Si llega a los 300, hago la vaina con Charo. Y si llega a los 400, hago la segunda anécdota con Ghetto. Y si llega a 500, hago una con los dos. Ya. Pa' que ustedes estén contentos. Señores, porque no han pasado pila de vainas, vi. Oh, Dios, vi. Y aparte de la música, porque no solo es la música. Aparte de la música, es la vida privada de nosotros. Veis, la vez es que nosotros los que estábamos enemigos un día así, un día, no, vi. Oh, Dios, vi. Ya, diablo, vi. Por una maldita estupidez. Yo me acuerdo. Nosotros teníamos, nosotros teníamos un estudio de grabación en mi casa, vi. De video. Y yo dije esto. Y yo dije esto. Y yo dije esto. No me dije que aquí estaba enemiguito. No me hable, vi. Y el hombre ha mandado. Eso, que lo. Este hombre, este hombre del diablo ha mandado un chamaquito. Y dije. Va el chamaquito de mí y me dice. Mira, eh, mástil. Y dime. Dicen que esto, que le manden todas sus vainas, que ustedes han, han. ¿Cómo? Lo han dividido. Que dividieron. Dicen. Me dicen esto, que ustedes dividieron, que le manden todas sus vainas. Y dice. Dicen que lo venga a buscar. Y el día sí me voy a decir. Díganle, es que lo venga a buscar, compadre. Yo, yo. Ay, vale. Estoy malo. Qué maldita risa, vi. Ay, abril. Yo no apuro, total. Señores, si nosotros comenzamos hablando, vamos a durar una hora con este video. Entonces, vamos a compartir los videos por pedazos. Para que ustedes se entretengan. Y para nosotros darles pilas de material a ustedes. ¿Y esto? Díte algo. Díte algo ahí, primo. Bueno. Bueno, mi gente. Ha sido todo por hoy. El story time. Y ustedes saben. Dejenle los 300 likes o los 400 o los 500. Para más. Para más versiones de esta vaina. Que esto está demasiado chévere. Va a saber muchas cosas de mi pasado. De nosotros. De hermano H.D. Junto con Maxi Joel. Está demasiado bacano. ¿Cómo se dice esto? Eh. ¿Serio? ¿Qué sé yo? Está duro. Ya. Señores. Si ustedes quieren. Nosotros. Yo sé que ustedes lo piden mucho. Muy probable. Muy probable. Que muy pronto yo esté viviendo para la República Dominicana. Y nosotros vamos a hacer. Pila de averías. Que ustedes no se pueden imaginar. Lo que nosotros tenemos en la cabeza. Señores. Si apoyan estos videos. Se lo van a hacer más rápido. Se viene. Que ustedes saben. Exacto. Si apoyan estos videos. Si apoyan estos videos. Como dicen esto. Se lo apoyan. Eso se va a dar muy rápido. Y vamos a entregarles pilas de vainas duras. Señores. Señores. Aunque yo sé que ustedes todos conocen a los hermanos HD. Como quiera. Había dejado los canales de ellos. Aquí abajo en la descripción. O en una tarjetita. Que yo no me acuerdo nunca. Porque maldito. La verdad que está. Creo que es la derecha. Por ahí. Por ahí. Por las 10 horas. Sí. Va a salir por ahí. Señores. Si es la primera vez que me ven aquí en YouTube. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Suscribirse. Comentar. Y compartir. Eso siempre tienen que hacerlo. Señores. Eso. Eso. Exactamente. Porque YouTube. YouTube no regala los videos. Tienen que regalos ustedes. Señores. Si es la primera vez. Si no me siguen en Instagram. Escúsenme. Si no me siguen en Instagram. Vayan a mi fucking Instagram. Es ese. Master01. Síganme. Y comenten en mi última foto. Pan con aguacate. Todo el que vaya a mi última foto de Instagram. Y comente pan con aguacate. Los vamos a saludar en un próximo video. Señores. Así que en esto. Despídete. Y nos vemos. Voy a dejar que tú despida el video de lo mío. Despida el video. Y tapa la cámara con la mano. Para yo hacer el final. Dale. Bueno gente. Suscríbanse. Suscríbanse. Dele like. Que esto fue una fatalidad. C'mon. Ha. 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 Ha.